Buenos días, Pilaristas del Mundo. Está amaneciendo en Zaragoza y hemos venido un poquito antes porque los viernes a las 7 es la Misa de Caballeros. Celebramos a Teodoro de Siceone, abad y obispo. Y volvemos a pedir por la paz en el mundo, como venimos haciendo. Me encanta leeros en comentarios, sobre todo cuando es entre vosotros, como habláis, esta pequeña familia que estamos formando. Y os animo, por qué no, a difundir este canal. Oye, vamos a aprovechar que tenemos contenido de fe también en YouTube para que más gente se pueda sumar a esta iniciativa. Y sobre todo, que nos puedan ver mayores y enfermos para quienes están dedicados. Un beso muy fuerte. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!